El primo del Foris, para mi amiga la triple M Para la señora Gabi, Gabriela Noemí, hasta Panamá, no, perdón Hasta Buenos Aires, Argentina, y para mi amiga la triple M, Panamá, Panamá El señor de las muletas, hazle piche de pato de chompec, ahora le Pues vamos a proseguir en esta ocasión, jóvenes Vamos a enviar un temita para la señora Gabriela Noemí, hasta Buenos Aires, Argentina El tema se llama, necesito una compañera Betita Aos, ya viene su tema, ok, deme chance tantito y ahorita ahí le va su tema Vámonos, para la señora Gabriela Noemí Necesito una compañera Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga un maldito Vamos a despedir a Cristian, que ya se va a dormir Yo todavía me voy a estar aquí con ustedes, está como a las 5 de la mañana Nada más de que me chingue las... ¿Cuántos cabrón nos quedan? Cuatro, ¿verdad? Ok, cuatro cabrón nos quedan No me las tomo Pero hay alguien que nos está acompañando, que es mi esposa, está aquí con nosotros Ella me va a ayudar, casi no toma esta cerveza, pero pues hoy se va a tomar por lo menos unos dos vasos Pero bueno, nos vamos con el temito para la señora Noemí, ahí está Que valoré el amor ¿Por qué he sufrido tanto, tanto? Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo calmar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde esté yo le quiero encontrar Tío Dios Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y yo estaba por aquí con el marrano Y llegó el marrano ¿Dónde está? La quiero encontrar ¿Verdad que sí? Yo también es el triple N Saludos hasta Panamá Al señor de las muletas Y pato de Chomeclerc Que he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Que no puedo calmar mi soledad Ay, qué soledad Petita, ahí le va su tema Esta para Christopher Que nos acompaña esta noche Christopher Para el señor de las muletas Para Fabi Hola Ahí va Y está para la señora Gabriela Noemí Dice, dedicado Para Porfi Me imagino que es para Porfi, ¿Valóa? ¿Para quién? ¿Cuál Porfi? Señora Gabriela Desde Buenos Aires, Argentina Sí, señor Para Betita Ah, ahí viene ese tema Que me ame, que me mime, que me diga que me quiera Y necesito una compañera Yo necesito un amor Que me ame, que me quiera Necesito una compañera Que me ame, que me mime, que me diga que me quiera Y necesito una compañera Colombiana, mexicana, de Argentina Como sea, pero latina Necesito una compañera Que me quiera Esta para mi amiga la señora Erika Méndez Buenas noches, señora Que milagro Chingo tu tiempo que no la veo Ahí va La quiero encontrarla Y esta es la unión de dos hermanos Yo, Piero y el Salo Y vuelve otra vez Salorribe, Salorriberal Oye, me Piero, tú eres el mago No me llames, que yo te llamo Y esto si tienes swing Ya tú sabes Salorribe, Salorribe Con el mago Su besito de ella Poquitito de ella Esto pa' ti, mi Nela Bueno, pues hasta ahí llegó Bueno, pues hasta ahí llegó el temita Para la señora Este, Gabriela Noemí Hasta Buenos Aires, Argentina Señora, ahí está su temita Espero que lo haya disfrutado Bueno, pues ahora para mi